Estamos en mi pueblo natal de Tangamangapio Tangamangapio es mi pueblo natal Digo, ciudad de Acuña Tenemos 100 pesos y 30 minutos Para comprar un outfit de lujo en La Pulga Vamos Vamos a estar compitiendo Alfredo y yo Contra estos dos vatos que les vamos a ganar obviamente Equipo número uno, Marcela y David Equipo dos, Alfredo y Alex ¿Están listos? 100 pesos 100 pesos 100 pesos Hey, chequen el tiempo, chequen el tiempo A las 8.35 Se acaba el tiempo, nos vemos aquí Si no llegan, se quedan descalificados A ver, ¿cuál es nuestra estrategia? Nuestro plan no es nada más conseguir camisa Un pantalón, no, es agregarle más Una cachuchita, unos lentes Nos podemos pedir limón ¿Dónde se cantar? Yo, David, vamos a buscar primero ropa para David Disculpe, ¿cuáles son los precios de las camisetas? Oye, podemos agregar un calzón, ¿no? Un calzón Lo usamos de gorra, Guadio David, siento que vamos a perder por tu culpa Aquí se ve bien, ¿verdad? Ay, en todo el video nos la vamos a perder Sí, sí, se ve bien ¿En cuánto tienen las camisetas? De 10 pesos Sí, de 10 pesos, ok Pegazo A ver, aquí tenemos que encontrar algo para nosotros Ya agarramos La segunda, la segunda Esa, brazo ¿Qué es así? 20 ¿20? Es una balda Mira, mira, ahí están Ahí están las pantalón ¿Qué están museando aquí? ¿Nada? Está muy caro ¿Verdad que sí? Este pantalón Mira, mira Acaban de ver lo que acaban de hacer Regresala, pa Regresala Miren la joyita que nos acabamos de encontrar Mira, pa Marcelita Mira, mija Es más, yo te lo regalo Póntelo Pura marca Hecha con pura tela De pelo de cabra Sí Los shorts sí están más caros, ¿verdad? Pero si están en la mesa, ¿no? Los de la mesa no Los de la mesa en 10 Ah, bueno Están en 10 Está en la mesa Está en la mesa Esto está perfecto Eso está bien Eso está chido Sí, ya tú ya con todo fit Ya Ok De Valencia Vamos a ir a chocar Del otro lado Ya que se metieron ahí En el lugar donde nosotros estábamos Y volvamos a ver No te vas a quedar Bien amable ¿Qué marca eran? Disculpe Es que el otro lado Lensiado ¿Ve hasta qué marca era? Gucci Es Gucci Prada debutó Con la canción En vez de Prada Dijo ladra Aquí Nosotros somos silenciosos ¿A cuánto tiene? Este en cuanto tiene Cinco 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 pesos ¿Y este? Este estaba allá Este ¿Y este? Cinco Treinta ¡Shit! Aquí está toda la ropa Alex Esa Ya la encontraste ¿Cuál quieres? Estas son puras líneas Si nos damos una y una ¿Son dos? Son dos ¿verdad? Esta si no se la esperan Esta si no se la esperan Puro auto y giñoso Miralo No, no nos quedan Si no si Bien amable jefe Gracias Mi compa El negociación Mi compa El negociación Tres mil Mi compa Si no me la da más barata Corro Si El tiempo pa Dos minutos Dos minutos Espérate vamos a comprar osos Los osos están en quince pesos Ya para Nos quedan dos No ven la foto De cuando Y ahí van Ahí van Ahí van Ahí van Ahí van Llegamos Sáquen el tiempo Ocho treinta y cuatro Treinta y cuatro ¡Ah mala! Llegamos todos los tiempos ¿Y ese peluche? Ahora vamos a medirnos los outfits Para ver quién ganó ¿Quién creen que ganó? Nosotros ganamos Y fácil ¿Eh? Y fácil Vamos a cambiarnos Y ahora si vamos a reaccionar A los outfits El equipo uno sabía cambiar Mientras nosotros nos quedamos así Para no ver nada Va ¿Listo? Dale ¿Listos? Una Dos Tres ¿Para qué? ¿Eso es el peluche? ¡Ey! ¿Eso es el peluche? ¿Qué camala? No, si te lo hiciste ¿Tira? No, está aquí Esta peluche ¿Dónde está? Y la queso ¿Dónde está? ¿Cómo está? ¿Cómo está? ¿Ya están? No, no nos van a ganar No nos pueden ganar Una, dos, tres Nosotros dijimos que así nos íbamos a ir a la iglesia ¿Han sido un libro de ustedes? No, mi pasado, mi pasado Yo ya me acuerdo Vamos a conseguir a alguien de aquí que nos está viendo grabar que sean ellos dos jueces A ver Llegó la hora de la votación, conseguimos aquí a cinco personas que nos van a ayudar a votar Juez número uno, el equipo uno o el equipo dos Por el equipo uno ¡Eso! ¡Mira! Nah, pues le compraron la ropa a ella por eso Juez número dos No puede ser ¿Equipo uno o dos? No Juez número uno Juez número tres ¿Equipo uno o equipo dos? ¡Eso! ¿Quién el dije que ya hagan a uno con otro? ¿Qué le dices, pa? ¿Qué le dices? ¡Puercos, cochinos, marranos, cerdos! 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 Comprar más gente ¿Quieres salir en el video o te da pena? Me da vergüenza ¿Quién quiere mandar un saludo? Un saludo a mi suegra, Marianita, de Monclova, de la Colonia Flores Y a mi hijo, Alfonso Hernández, en Georgia Ah, en Georgia, en el USA ¿Tú, carnal? ¿Quieres salir? No Eh, ¿hacemos revancho o qué? Sí, sí Parte dos Parte dos, Rosa Si este video llega sin mi like Ya quisiera ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!